Porque seguiré contando este libro que es muy interesante y ¿sabes qué? Esta historia es real y esta es tenebrosa, muy tenebrosa, muy tenebrosa. Me dijeron, oye, nadie puede firmar una auditoría con el libro. A huevo que yo me lo voy a pagar este libro de la realidad. El sufrimiento del dolor de una persona que vivió tantas, tantas justicias que hasta la fecha dice y se cuenta que se ha perdonado. Y que solo espera la realmente justicia divina de Dios. Este es el caso del papá que le quitaron todo, la neta. Le quitaron a sus hijas, le quitaron el poder ver a sus hijas, le quitaron el derecho de amar y querer y educar a sus hijas solo porque se les pegó su perra gana. Te cuento esta historia de locura, compártela, apóyame. Y esto dice literal en el libro. Las niñas jugaban dentro del ropero, pero estaba su compo. Al percartarse se dio cuenta y las golpeó. Las golpeó hasta no más poder. Al llegar su padre de su casa, las niñas corrieron y gritaron. Papá, 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 nos pegó, corre a esa vieja. Y es, la señora contestó. Sí, les pegué tanto que hasta se fueron a dormir. Te lo dejo de tarea. Este libro está súper interesante y sabes que es un hecho de vida.